Gobierno aceptó propuesta de la Caja de Profesionales para mitigar su déficit. La Caja de Profesionales presentó tres propuestas para mejorar la situación crítica que atraviesa, pero solo una se transformará en proyecto de ley. La propuesta es que los 4.770 afiliados morosos regulen su situación. Para eso se ofrecerán convenios en hasta 120 cuotas y con descuento por pago contado. Reabrir una discusión de fondos sobre la reforma es imposible porque ya sabemos que en el Parlamento no hubo votos. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, estas dos medidas, la medida que tomó el directorio, que es el aumento del aporte de los activos, y esto que es crear una ley de facilidades de pago, que lo que va a hacer es ayudar a que se incorporen profesionales que no están pagando porque están endeudados. En 2023 la Caja tuvo un déficit de 2.180 millones de pesos. Es el cuarto año que registra pérdidas y se advierte que sin reformas las reservas financieras se agotarán en el mejor escenario en el primer semestre de 2026. ¡Gracias! ¡Gracias!